Aquí está la familia de Quinín. Claudia, ven, Claudia. Ven, mis hijas. Ven, ven, ven. ¿Esa? ¿Con la otra? ¿Ven, Lémi? ¿Esa son niñas de Santana? ¿Son dos niñas? Esta es una. ¿Yana? ¿Yuji? ¿Por qué es arriba? ¿Anda con ella aquí? ¿Yana? ¿Aquí llame a Yuji? Ahí está Santana. ¿Yuji? ¿Oye? ¿Cuál está el otro? ¡Eno! Ahí está tu familia, Santana. ¡Venga, venga! Ah, no, que hay noticias. ¡Venga, ven! ¡Eno, ven! ¡No, si nada! ¿Anda es que está ociana? ¿Dónde fue? Ahí están todos.